El Evangelio de Jesucristo El Evangelio de Jesucristo El Evangelio de Jesucristo Han tomado la decisión de recibir al Señor Jesucristo Como su Señor y Salvador Bautizándose en su maravilloso nombre Hemos implementado el método de Evangelismo Refam En un 65% de las congregaciones en nuestro país Se logró establecer en el curso de 5 años de trabajo Un aproximado de 15 mil grupos Refam De los cuales dieron como fruto más de 97 mil personas Escuchando la palabra de Dios Y de los cuales 45 mil 672 personas Han tomado la decisión de bautizarse en el nombre del Señor Jesús Realmente hemos hecho mucho Pero falta mucho por hacer Es por esto que quiero motivarles Para que nos pongamos el apresto del Evangelio Y tomemos la espada de la palabra Para que irrumpamos en este país de 45 millones de colombianos Es hora mis pastores, líderes y hermanos Y visionarios Que tomemos Refam como nuestro método de Evangelismo Y lo llevemos a casas, familias, barrios, empresas Guarniciones militares Y hasta que lo llenemos todo del Señor Jesucristo Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video